Música Today's teaching Una de las siete palabras de Jesús en la Cruz del Calvario Consumado es Diga conmigo, consumado es Una de las palabras que más me gustan de Jesús en la Cruz Una palabra que anuncia un final y un nuevo comienzo Y para la gente que nos gusta empezar de nuevo, esta palabra es muy importante Diga conmigo, final y nuevo comienzo ¿Cuántos quieren un final y un nuevo comienzo? Les invito para que abran sus Biblias en Juan capítulo 19 versículo 30 Y nos pueden seguir en la pantalla Dice así la palabra La expresión consumado es Fue dicha por Jesús ahí en la Cruz Antes de morir Las palabras de un moribundo Tienen un sentido muy importante para todos Cuando un moribundo habla Lo tomamos como sus últimos deseos Cuando una persona está muriendo y esas últimas palabras salen de su boca Está usando su último aliento para comunicar lo último que quiere que sepan de él Jesús está en la Cruz Jesús está en la Cruz Ha sido traicionado Ha sido juzgado injustamente Fácilmente como moribundo Hubiese podido pronunciar frases como por ejemplo No me maten, soy inocente ¿Dónde están los que me aplaudían el domingo pasado entrando a Jerusalén? ¿Dónde están los que me aplaudían el domingo pasado entrando a Jerusalén? Definitivamente para ustedes Tiene más valor un asesino como Barrabás que un hombre como yo En el momento de la muerte tampoco Jesús dijo No puedo más Esas no fueron sus palabras Él dijo consumado es Esa frase consumado es Es la declaración de quien al frente de la muerte Anuncia el resultado de su sacrificio Él está anunciando que algo termina Algo que se había empezado bajo una dirección clara La frase consumado es Viene de la palabra tetelestal Esto significa llevado a su fin Absolutamente y por completo Terminado de una forma perfecta Pero ¿Qué es eso que Jesús anunció? Que se había completado y terminado perfectamente Estamos todos enchufados Dígame que está a su lado No te duermas pequeño Tell the person beside you Don't fall asleep little one Génesis 3.15 Estamos haciéndonos una pregunta ¿Qué es eso que Jesús dijo Que había terminado perfectamente? ¿Qué es eso que Jesús anunció Que había sido colocado a un fin? Para responder Vamos a Génesis 3.15 Allí es cuando han pecado Adán y Eva Y Dios viene a establecer un juicio sobre ellos Y Dios dice así Pondré enemistad entre ti y la mujer Entre tu simiente y la simiente suya Esta o sea la simiente del diablo Te herirá en la cabeza Y tú le herirás en el calcañal Escúcheme Tras el pecado de Adán y Eva Dios hace un juicio momentáneo Para reorientar la vida de ellos dos Y entonces le habla a la serpiente Que es el mismo diablo Allí Dios le anuncia Que una simiente de mujer Es decir uno nacido de mujer Acabaría con aquel Que está trayendo el pecado Y la destrucción a la raza humana Es algo así como Dios diciéndole a Satanás A estos los engañaste Pero yo me voy a ocupar De traer a uno nacido de mujer No traído de mi mano Sino nacido de una mujer Que va a acabar contigo Y te va a destruir Dios se había dedicado A partir de ahí A preservar la simiente humana Para eso Dios Escoge lo que llama a él El primogénito de la familia Después de la muerte de Caín Y de la maldición Después de la muerte de Abel Perdón y la maldición de Caín Escoge a Seth El nuevo primogénito Después viene el diluvio Y escoge a Sam Hijo de Noé After the Sorry Sam After the flood He chooses Seth The new descendant Ok Sam Sam Ok Y de allí va a venir Abraham Y en la bendición de Abraham Se transmite por primogenitura Y la bendición de Abraham Se transmite por primogenitura Y la bendición de Abraham Dios lo que hace ahora Es levantar un pueblo Para traer esa simiente Dios se dedica a levantar una raza Para traer ese hombre Que saldrá de una mujer Para salvar El pueblo hebreo El pueblo hebreo Lo conocía proféticamente Como el Mesías Es decir El enviado por Dios Esa misma palabra En el griego Del nuevo testamento Traduce el Cristo Como venía a salvar Se llama Jesús Que traduce salvador Es a eso a lo que se refiere Jesús Cuando dice consumado es Todo ha sido cumplido Todo el proceso determinado por Dios Para salvar al ser humano Se cumplió hoy en esta cruz Esta frase es entendida Esta frase es entendida No como la reacción De alguien que está próximo A morir simplemente Esta es la frase de alguien Que sabía Que había un plan Hecho por el cielo Él sabía que había venido A cumplir un propósito Diseñado en la eternidad He knew that he had come To fulfill a plan That was the sign in eternity Juan 17 4 y 5 John 6 17 4 and 7 Ok Yo te he glorificado En la tierra Escucha lo que dice Jesús He acabado la obra He acabado la obra Que me diste Que hiciese Look what Jesus said I have finished the work Which you have given me to do Ahora pues padre And now all father Glorificame tú al lado tuyo Glorify me together with yourself Con aquella gloria Que tuve contigo With the glory Which I had with you Antes de la fundación Del mundo Before the world was Escúcheme Jesús había venido Con el propósito De cumplir un plan Listen Jesus had come With the purpose Of fulfilling a plan Lo dijo muchas veces A sus discípulos Dijo frases como por ejemplo Yo para esto he venido He said phrases like For this I had come No es la frase Del que pierde la vida Not phrases Of those who Would lose a life Es la frase Del que la entrega Por un propósito Is the phrase Of him Who give his life For a purpose El consumado es Significa Padre He hecho lo que tú me dijiste It is finished Means father I have done What you asked me to do No crean que fue fácil Para Jesús No crean que fue fácil Para Jesús Cuando estaba en el huerto De Gexemaní Padeció para obedecer When he was in the garden Of Gexemaní He Padeció para obedecer He He suffered To die Y entonces allí dijo Padre Pasa de mí esta copa And there he said Father take this cup Away from me Pero que no se haga Mi voluntad Sino la tuya But let it not be My will but yours Parece que esta frase Consumado es It seems like this phrase It is It is finished Es la continuación De Gexemaní It is the continuation Of Gexemaní Consumado es It is finished Es decir Lo hice It's to say I've done it Por más que tuve temor Lo hice As afraid as I was I did it Porque hay gente Que tiene valentía Pero no obedece Because there are people That are courageous But they don't obey Hay otros que son Cobardes Pero lo hacen Some mothers Are full of fear But they end up obeying Jesús es de los que dicen Siento el temor Pero obedezco And Jesus is the one That said I am full of fear But I am obeying My father Vamos a analizar La frase Consumado es Let's analyze The phrase It is finished En su significado Para nosotros Hoy In its meaning For us today Y vamos a basarnos En un texto De la carta Del apóstol Pablo A los colosenses And we're going to Base it on A letter From the Apostol Paul To Colossus Capítulo 2 Versículos 8 Al 20 Chapter 2 Verses 8 To 19 Vamos a sacar Siete significados Del consumado es ¿Les parece bien? We're going to bring About seven meanings Of the word Or the phrase It is finished Vamos entonces A caminar Por este pasaje Y vamos deteniéndonos Donde encontremos Un significado Específico Let's walk among These passages And let's stop Where we find meaning To the phrase Of today Así dice El apóstol Pablo Pueden seguirnos En la pantalla No hay problema Please follow The English version On the screen Mirad que nadie Os engañe Por medio De filosofías Y huecas Sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme A los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Porque en Él Habita Corporalmente Toda la Plenitud De la Deidad Y vosotros Estáis Completos En él Que es La cabeza De todo Principado Y de toda Potestad Consumado Es El primer Significado Es este Ha llegado El tiempo De tu Plenitud El que estaba En la cruz Del calvario Y dice Consumado Es Dice el apóstol Pablo Que en él Habita Corporalmente Toda la Plenitud De Dios Si tú Te identificas Con el Que dijo Consumado Es La Plenitud De Dios Va a Venir A ti En el Plan Que Él Diseño Para Tu Vida Si tú Crees En la Frase Consumado Es Estás Confiando No solamente En entrar A una Religión Que te Salva Sino Sino Que estás Entrando En un Camino De Plenitud Absoluta De tu Vida Dios Tiene Un Plan Y ese Plan Es Perfecto Para Ti Nadie Te puede Hacer Más Feliz Que Lo Que Dios Puede Hacerte Cuando Jesús Dijo Consumado Es Te Lo Que Tú Esperas Lograr En La Vida Es Realizable Por El Sacrificio De La Cruz No Dijo Será Consumado Dijo Consumado Es Ya Terminó Es Tienes Lo Necesario Para Una Vida Plena En Cristo Lo Tienes Todo Ese Consumado Es Te Lleva De La Mano A La Realización Absoluta De Tu Vida Lo Que No Te De El Dinero Lo Que No Te Dan Las Relaciones Humanas Lo Que No Te Da La Posición Social Te Consumado Es Está Tomando El Sello Sobre Tu Proyecto De Vida Y Está Diciendo Irrealizable Esto Tiene Futuro Este Hombre Esta Mujer Va Llegar Al Punto Que Dios Ha Determinado Se Acabó Tu Incapacidad Y Tu Fracaso Ha Terminado Tu Derrota He Terminado Todo Lo Que Se Te Oponía A Tu Éxito Alguien Dígame Un aplauso Al Señor Es El Primer Significado De Consumado Es Continuamos Versículo 11 Sígalo En su Pantalla En Él También Fuisteis Circuncidados Con Circuncisión No Hecha A Mano En Quien En Él Y Dice Así Al Echar De Vosotros El Cuerpo Pecaminoso Carnal En La Circuncisión De Cristo Pastor Y Que Significa Eso Es decir Jesús Se Circuncidó Por Ti Escúchame Listen El Que Derramó La Sangre En La Cruz Ya Había Derramado Sangre Cuando Nació Según La Costumbre Judía Tenían Que Circuncidarlo According To The Hebrew Tradition He Needed To Be Circumcised Esa Circuncidión Del Prepucio De Jesús Fue Sangre Lo Que Salió De Allí That Circumcision Of His Penis That Was Blood That Came Out Of Him Esa Circuncision Te Prepara A Ti Para Un Pacto Que Te Va A Llevar En Triunfo En la Tierra That Circumcision Prepares You On A Covenant That Will Take You Through Your Life On Earth Jesus Se Que Se Circuncidó Está En La Cruz Y Está Diciendo El Apóstol Pablo Que La Muerte De Jesús En La Cruz Es Una Circuncisión Mayor Que La Del Prepucio Que Allí Jesús Estaba Renunciando A Todos Sus Sueños Humanos Y Nos Está Involucrando A Los Que Creemos En Él En Un Nuevo Pacto Pero Le Da Un Nombre A Ese Nuevo Pacto Es Un Pacto Eterno Cuando Jesús Dijo Consumado Es Te Dijo Entras En Pacto Con Dios Pero No Un Pacto Como El Pueblo Hebreo No Es Un Pacto De Rito No Es Un Pacto De Ley No Es Un Pacto Que Dependa De Lo Que Tú Hagas Para A Dios Es Un Pacto Donde Dios Cumplió Lo Necesario Para Darte A Ti Salvación El Pacto De Pacto De Pacto De Pacto De Pacto De Muchas Veces Le Dijo Al Pueblo Hebreo Estoy Hasta Aquí De Ustedes Muchas Personas Hebreas Sufrieron Y Padecieron Por Ser Infieles Y Aunque Algunos Dicen Que Todos Los Judíos Van A Ser Salvos No Necesito Teología Para Demostrar Que Eso Es Falso Yo No Puedo Creer Que Los Altos Niveles De Pedofilia Que Hay En Israel No Van Alterar El Corazón De Dios Lo Va Juzgar Y Los Manda Al Infierno Por Pedófilos Y Por No Tener A Cristo En Su Corazón Yo Sé Que Eso No Le Gusta Mucho Evangélicos Pero Es La Razón Lógica De La Biblia Pero Escúchame El Pacto En El Que Tú Estás Es Un Pacto Eterno Es Un Pacto Donde Dios Hizo Todo Lo Que Se Requería Y Aunque Tú Hoy Estás Habitando En Un Cuerpo Mortal And And Even Though Today You Live In A In A Mortal Body Y Pablo Lo Llamas Pecaminoso Y Carnal Which Paul Calls It Flesh Like And Sainful You Have Been Circumcised In Jesus Christ You Are In A Covenant That Can Do Better Than Your Weakness A Ti Te Puede Dejar Todo El Mundo Everyone Can Leave You A Your Father And Your Mother Can Abandon You A Ti Te Puede Abandon Tu Esposo Tu Esposa Tus Hijos Pueden Usarte Y Después Darte Una Patada Pero Sabes Nunca Nadie Te Puede Separar Del Amor De Dios No One Will Ever Be Separate You From The Love Of Jesus Christ That Love Is Eternal Pastor Eternal Or Without An End Some People Think That Is Without An End That Is Yeah That Doesn't Have An End Not Having An End Is Not The Same As Eternal We Are In A Covenant That Is Eternal Because We Have Been Loved Eternally Don't Think That God Saw You And He Fell In Love With God Has Loved You Before You Even Existed And He Has Allowed You To Exist As A Resource Of His Love I Don't Know What Your Actions Say About Yourself I Don't Know How Full Of Pride Or Irreverent You Think You Are But In You There Is A Seed Of The Greatest Expression Of Love That Ever Existed God Has Made A Covenant For You Tell The Person Beside You No One Can Separate Me From The Love Of Jesus You Don't Need To Pour The Blood Of Animals So God For Gives You Any More Now You Know That Someone Gave His Life For You Say With Me It Is Finished Be Careful With Some Christian People Think Internally Que Dios Los Tiene En Period De Prueba That God Has Them Going Through A Period Of A Period Of Approval To See How You Manage How You Handle It And If I Come And You Smoking A Cigarette You Go To Hell I Am Watching You That Is Not The Eternal Covenant So Pastor I Can Do Anything I Want If You Ask This Kind Of Question You Are In A Covenant You Are In Sin Don't Make A Fool Of Yourself Don't Come To A Covenant estone JC Jewish People Were In A Covenant Thinking If They Need Pork They Will Go To Heaven y los evangélicos creyendo que son jueces de todo el mundo y que saben más que todo el mundo y están igual de perdidos aquí lo único que nos salva es el pacto hecho en Cristo Jesús levante sus manitos así así como yo la levanto así así llévelas a su pechito y diga por mí ya pagaron y diga por mí ya pagaron diga estoy en un pacto eterno dale un aplauso al Señor Jesús vamos al versículo 13 para caer al punto 3 pueden seguir en la pantalla dice versículo 12 escuche esto sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos wow esto es muy grande se bloqueó está bloqueado no importa antes se salvó gente cuando no había proyectores se los voy a leer una vez más para que estén tranquilos se los voy a leer una vez más para que estén tranquilos mediante la fe en el poder de Dios mediante la fe en el poder de Dios porque le levantó de los muertos que le levantó de los muertos escúchame para Dios la muerte de Jesús es la culminación de la figura del bautismo en el antiguo pacto se habían dado varias sombras de bautismo el diluvio fue un gran bautismo cruzar el mar rojo fue otro bautismo cruzar el jordán fue otro bautismo la palabra bautismo viene del griego baptizo esa palabra baptizo significa sepultar cuando Jesús murió lo bautizaron literalmente lo sepultaron y entonces al ser sepultado quedó bautizado ante Dios pero después de estar muerto al tercer día se levantó cuando Jesús dijo consumado es está abriendo el camino para la victoria sobre la muerte el tercer significado de consumado es la muerte ya no te puede vencer la muerte ya no puede con nosotros la muerte ejerció su señorío hasta antes de Jesús cuando Jesús murió la muerte estaba reinando y yo he contado como Jesús subió al Padre después de haber muerto pero antes de ascender al Padre él tuvo que bajar a las profundidades de la tierra dice la palabra y predicar a los espíritus encarcelados y cuando Satanás lo vio llegar pensó pensó que lo había vencido porque lo había matado el lugar donde Satanás reinaba es el Hades lugar de los muertos ese lugar de los muertos significaba que esa persona estaba bajo el dominio del diablo cuando Jesús murió el diablo dijo le gané lo derroté cuando Jesús murió Satanás dijo y cuando lo vio que venía dijo wow esto lo he esperado por siglos de siglos y cuando él vio que venía él dijo pero lo que no sabía el diablo es que el que venía y estaba entrando al lugar de los muertos pero lo que el diablo no sabía es que cuando Jesús venía al lugar de la muerte no había cometido pecado no había cometido pecado él iba a llevar libres a los que estaban cautivos por el diablo en la muerte todos los que habían derramado sangre de sacrificios en el pacto antiguo tenían la fe de que un salvador vendría y Jesús viene y entonces los libera del Hades dice la palabra que el mismo que descendió es el mismo que subió y llevó cautiva toda la cautividad al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos había vencido la muerte es por eso que cuando Jesús dice consumado es te está diciendo no te preocupes que la muerte no es lo peor ni el final para ti porque la muerte no es el peor ni el final para ti significa que nosotros no morimos significa que el que cree en él aunque esté muerto vivirá eternamente significa que si este mi tabernáculo se deshace hoy no puedo estar más en esta tierra dice la palabra que tengo otro mejor preparado en el cielo dice la palabra que tengo otro mejor preparado en el cielo dice la última esperanza de los feos y esta es la última esperanza de los feos ese es un chiste malo pero asimílalo para tu vida escúchame la muerte no nos va a detener la muerte no es otra cosa que un paso para encontrar a mi salvador eternamente nunca me separaré más de él no habrá más dolor no habrá más traiciones no habrá más miedos no habrá más incapacidad y a lo que viene lo llaman vida eterna esto es una sombra de lo que hay allá eso para los evangélicos que creen que será culto eterno que me da uno en un culto eterno yo los primeros tres mil años me aguanto pero después digo no Jesús hace algo puesto está muy aburridor acá se llama vida eterna y esto es una sombra de lo que hay allá Dios le ha dado al hombre la capacidad de desarrollar las sombras que están en el cielo voy pues a preparar lugar para vosotros dijo Jesús en la casa de mi padre una iglesia grande hay en la casa de mi padre una iglesia grande hay El gusto de la casa Depende del gusto que tengas para obedecer Cuanto más obedezcas y seas fiel Así será tu morada eterna Digan amén antes de lo que voy a decir Digan amén Pablo dice que algunos allá van a ser hallados desnudos Uno por allá con un cosito ¡Hola! ¿Qué nube me toca a mí? Pero Señor, ¿dónde está tu gracia? ¿Dónde está mi mansión? Usted está aquí es porque le regalé la entrada, hermano Usted no merecía ni estar acá de nada Usted no se tocó ni para los regalos de los niños en Venezuela ¿De qué está hablando? Usted no ni ha dado para los regalos de los niños en Venezuela ¡Ey, ey, ey! ¡Este evangelio es real! ¡Real! Porque si lo hiciste a uno de estos pequeños Dijo Jesús, lo hiciste para mí ¡Wow! Jesús dijo, si lo hiciste a uno de estos niños O los pequeños ¡Has hecho para mí! Dijo Jesús Yo quiero que usted elimine de su lenguaje La frase Perdí a mi madre The phrase I lost my mother Perdí a mi padre I lost my father Perdí un hijo No ha perdido a nadie Más fácil se pierde usted que ellos Ellos están guardados y separados en la eternidad ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos son la multitud de testigos que te están haciendo barra en el cielo Diga conmigo, consumado es No diga lo consumado es La muerte no me puede vencer Dale fuerte ese aplauso al Señor Jesús Versículo 13 Síganlo en su pantalla Ya volvió Y a vosotros Estando muertos en pecados Y en la incircuncisión de vuestra carne Os dio vida juntamente con Él Y explica Perdonándoos todos los pecados El cuarto beneficio del consumado es Es este Tus pecados han sido perdonados Cuando Jesús dijo consumado es Estaba diciendo todo se pagó Dice la Biblia que en el momento en que Jesús murió Él murió en el momento del sacrificio En ese momento el sumo sacerdote Estaba oficiando el sacrificio Él tenía que entrar al lugar santísimo Con la seguridad de ser santo y perfecto Nadie podía entrar al lugar santísimo Mientras Jesús estaba en la cruz El sacerdote iba a oficiar su religión Y cuando Jesús dijo consumado es Entregó su espíritu Dice la Biblia que el velo del templo se rompió La cortina Yo me imagino que el sacerdote cuando vio que eso se abrió Se tapó y dijo Me voy a morir Abrió un poquito And then he opened one of his eyes Se pellizcó He pinched himself Estoy vivo And he's I'm alive ¿Por qué no me muero? Why am I not dying? Entonces Dijo voy a entrar And then he said I'm going to go in Pero ya estaba bien But it was already open El consumado es Pagó nuestros pecados The it is finished Pay for our sins Escúcheme Ese sacerdote No se había arrepentido De sus pecados todavía Listen That high priest Had not repented From his sins yet Pero ya se había puesto La ofrenda Para ese sacrificio But the offering For that sacrifice Was already given Escúchame esto Que te va a romper Todas esas cosas Tontas Que nos enseñó la religión And listen to this Which is going to break With all those foolish Things that Religion has taught us Cuando tú te arrepientes Tus pecados son perdonados Literalmente en el cielo When you repent Your sins Are literally forgiven In heaven Pero es cuando Jesús muere Que dijo Consumado es Que se pagó La ofrenda Por toda la humanidad That the offering For all humanity Was paid ¿Usted cree que Cada que una persona Se arrepiente En el cielo Y dice Ay otra vez La sangre de Cristo Limpió otro Do you think Do you think That every time Someone repents The heaven Says Oh again Let's apply The blood of Jesus No Eso ya se presentó Hace más de dos mil años No That sacrifice Was already presented More than two thousand Years ago Ya fue pagada The sin of humanity Has been paid for A tal punto Que al hombre No lo mandan Al infierno Por el pecado To the point That men Will not go to hell Because of their sin Lo mandan Por no aceptar La vacuna Que se llama Jesucristo Dice que El Espíritu Santo Convence de pecado Convinces de pecado Por cuanto no Creen en mí Dios condena Un ser humano No por sus malas Acciones Sino por rechazar A Jesús Que es la salvación Que le envió Cuando Jesús Dijo consumado Es Ese día Con un sacrificio Una vez y para siempre Se pagó el pecado De toda la humanidad Y esto golpea mucho Pero es la verdad bíblica Se pagó el pecado No solo de los evangélicos Se pagó el pecado De los asesinos De los musulmanes De los católicos De los pedófilos Esa gente Ya fue cancelado Su pecado Por eso hay que salir A predicar de Jesús Para que sepan Que la deuda Ha sido cancelada Y aceptando El sacrificio De Jesús Su nombre Será escrito En el libro De la vida Y Dios Nunca más Se acordará De sus pecados Mire al que está A su lado Míralo así Como con la cara De artista De cine Dígale Mis pecados Ya fueron pagados Diga, diga No debo nada Esa culpabilidad evangélica Nos hace daño Pensé en matar A mi perrito Porque me mordió Un zapato Señor Me voy a ir al infierno Para nosotros El consumado es Lo tenemos Como una cosa relativa Diga conmigo Consumado es Eso significa Ha sido terminado Escúchame Tu pecado Ha sido pagado Y ahí te tiro esta Para que nunca la olvides Todo el que te recuerde Tu pasado viene De parte del infierno Anyone that reminds you Of your past Comes from hell Por más que traiga La Biblia en la mano Even if they bring The Bible on their hand Porque tu pasado Ha sido sepultado Because your past Has been buried Si alguno está En Cristo If anyone is in Christ Todo fue consumado Everything was finished Las cosas viejas pasaron That all things have passed Todas son hechas nuevas They all Dale fuerte El aplauso al Señor Let's give a Strong applause To the Lord Versículo 14 Verse 14 Ok Anulando El acta De los decretos Que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola de en medio Clavándola en la cruz El quinto resultado Del consumado Es The fifth result Of it is finished Is La ley Ha sido cumplida The law Has been fulfilled Y sus decretos Han cesado And its decrees Have ceased Dios dio una ley God gave the law Por esa ley Se iba a condenar La humanidad By that law Humanity Was going to be condemned Si tú infringes Una de esas leyes Te haces Merecedor Al castigo If you break One of those laws You need to be punished Evangelicos Decimos muy deportivamente La ley ya pasó Christian people say Oh the law Has already passed Jesus dijo otra cosa But Jesus said Another thing Jesus dijo Ni una coma Ni una tilde De esa ley Va a pasar jamás Jesus said None of that Will ever pass Lo que sí es Que esa ley Tendría que ser cumplida But what is true Is that that law Needs to be fulfilled Cuando Jesús Estuvo en la cruz Y dijo Consumado es And when Jesus Was at the cross And said It is finished Acabo de cumplir Toda la ley He said I have just Completed the law La he vivido toda I had lived everything Porque Jesús Fue en la tierra Un hombre Absolutamente santo Because Jesus Was on earth An absolutely Holy man La Biblia dice Que fue tentado En todo Pero hallado Sin culpa alguna The Bible says That he was tempted On all things But he was found Without guilt Él cumplió La ley Por nosotros Él ha sido El único Que ha llevado La ley En sí mismo Ahora ¿Cuál es el efecto De esa ley Para nosotros? Todo incumplimiento De la ley Implica decretos Contra el que La infringe Si tú no sigues La ley De la velocidad De la highway Hay un decreto Que dice Que tienes que pagar Con dinero Y tú vas Por la highway A 130 Porque tu carro Te da para eso Y más Y porque tú eres Muy buen timón Pero aparece Un policía Que además De buscar Ladrones Se encarga De revisar Que se cumpla La ley Y entonces Ve que el carro En el que tú vas Está imprimiendo La ley Te pone La lucecita Esa Con el sonidito Que nunca quieres Oír detrás de ti Y tú Como buen hispano Le dices Que Tongo Le dio a Borondongo Borondongo Le dio a Bernabé Le sacan la Biblia Yo soy cristiano El Señor me ama Hay victoria en Cristo Y el policía Le dice Thank you very much 400 dólares Y el policía Le dice 400 dólares Su multa Porque aquí No se trata De lo que tú digas Porque this Is not about What you say Está decretado Por el gobierno It is decreed By the government Que si tú Infringes esta ley Pagas con 400 Y te quitan tres puntos That if you break That law You pay 400 Dollars And three points Of your license Pues escúchame Well listen to me Si eso es infringiendo Una ley humana If that is Breaking a human law ¿Qué tal infringir La ley de Dios? What about Breaking the law of God? El problema es que tú Tú y yo Le hemos infringido Desde siempre The problem is That you and I Have always Broken the law Nosotros no sabemos De semáforos De velocidad Ni de límites We don't know Of lights Of speed Or we don't even Know about limits Nosotros nos gusta Hacer lo que queremos Y después le echamos La culpa a Dios We like to do What we want And then we Blame it on God Pero escúchame Esas leyes Vienen afectando Tu vida Desde antes De que tú nacieras But listen to me Your life is being Ruled by this Laws Before you were Even born Digo el salmista En pecado me Concibió mi madre The psalmist Says In sin I was conceived Hay decretos Contra ti Que el diablo Los trae enlazados Desde tus antepasados Si te los quiere Y te los quiere Cobrar a ti Y cuando tú Impringes la ley El diablo dice Ahí está el decreto Pongo el ejemplo De mi vida Yo conocí la droga A los 13 años Estuve en la droga Por 10 años El diablo había decretado Que yo iba a ser un drogadicto Que muriese en las calles De Colombia En dos ocasiones Me hicieron el intento Era el diablo Pero él tenía Derecho para hacerlo Porque al yo Impringir la ley Quedaba determinado Que el decreto Era justo En la ley de Dios Pero cuando estaba Ya destruida Mi vida Y estaba próximo Seguramente a morir Me acordé De mi salvador Jesucristo Le entregué mi vida Y le pedí perdón Y entonces La frase consumado es Quitó todo el acta De decretos Que me era contraria La quitó de en medio Y la pegó en la cruz Y todo el castigo Para mi paz Fue sobre Jesús Y por su llaga Yo he sido curado Es por eso que tenemos Una deuda de amor Con Cristo Porque hoy Cuando pasa el tiempo Uno dice No pues eso fue sencillo Porque when the time Goes past You say That was simple Hoy Today Pero cuando yo estaba Tirado en una calle Tapado con cartones Y me alumbraban Con una linterna Para ver si estaba Ahí para matarme Allí es donde usted Sabe lo que Jesús Ha hecho por usted Yo no sé cuántos Decretos hay contra ti Tú puedes ser La continuación De los errores De tus mayores Hay decretos Sobre ti Que determinan Que vas a ser Un perdedor Pero el consumado Este dice Todos los decretos Contra ti Terminaron Estás libre Ahora es la cruz La que te bendice Donde había Determinación De destrucción Ahora hay Determinación De vida Y de gloria La primera Determinación La hizo el diablo La segunda La hizo Jesucristo Tú legalmente Tienes derecho A ser feliz A salir adelante Y a vivir La vida de gloria Que Jesús te prometió Dígale que está a su lado Consumado es Todo decreto Contra mí Se canceló Todo decreto Contra mí Se canceló Todo decreto Contra mí Se canceló Versículo 15 Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Diga conmigo Consumado es Mire lo que dice aquí Que cuando Jesús Estaba en la cruz Él tomó A los principados Y potestades De los infiernos Lo venció Pero no solamente Lo venció Los tomó aquí Del cuello Y los levantó Y los exhibió Públicamente Discúlpame Fue algo así Vea lo que tengo aquí Los exhibió Los exhibió Públicamente Es decir El diablo Y todos sus demonios No solo están vencidos Sino que quedaron Al descubierto Escúchame El sexto principio Del consumado es Te dice a ti Algo que nunca olvides Satanás Ha sido vencido Dígalo conmigo Satanás Ha sido vencido Mejor dicho Satanás Es un pobre Diablo Dígale que está A su lado Ese es un pobre Diablo El diablo Ha sido vencido Lo único que hace Es rugir Para engañar A los que no conocen The only thing The only thing he does Is to roar So those that Don't know The truth Can be Scared of Anda como un león Rugiente Buscando a quien Devor He goes as a Roaring lion Trying to devour Escúchame El rugido De un león No mata a nadie Listen to me The roaring The roaring of a lion Doesn't kill anybody Who says that the roaring Of a lion Will kill someone But it produces fear And when you're full of fear Your legs start shaking You're paralyzed And you start hearing That roaring really loud And you see your hands And you seem to be smaller And you end up Bowing over that lion But when Jesus said It is consumed He sees you And he says What are you doing there Levántate que ese león Es un viejo león Get up Because that lion Is an old lion Un león desdentado Ya no tiene dientes A lion that doesn't Even have teeth Los leones viejos Solo hacen que rugir Para impartir miedo The old lions The only thing they do Is roar So they spread fear Y yo te invito Para que cuando el diablo Te mire a ti Te ruja And I'm going to invite you That when the devil Sees you And roars to you Pastor y como ruge el diablo Pastor and how does The devil roars Mire esas cuentas Que le llegan Look at those Bails that come To your house Mire esos problemas Que le aparecen Todos los días Look at those Problems that come To you every day Mire todas esas Circunstancias Que usted dice No puedo con ellas Look at all those Circumstances That you say I can't do it Wow He's just roaring He's just roaring Mira ese león Look at that lion Y recuerda Que a Jesús lo llaman That Jesus El león De la tribu de Judá Is known As the lion Of the tribe Que ha venido Para vencer Porque ha vencido Who has come To conquer Because he conquered Y si tú eres Hijo de Dios Tú eres un leoncillo Y tú puedes mirar Al diablo Cuando te ruge Y le dices El versículo De segunda Jericó 29 34 Y le dices Diablo León no come león Papi Si usted está Muy alaracoso Yo le voy a enseñar Lo que es un verdadero león Porque me tienes Hasta aquí Con ese rugidito Estúpido En mi oído Me tienes hasta aquí Con estas circunstancias Usa la autoridad Consumado Es El diablo Hace mucha bulla Pero está vencido Es más Si tú no tienes Fuerzas Ni herramientas Para vencerlo Sabes Que te dice La Biblia Dice Resistir al diablo Y huirá It says You will resist The devil And he will fly Por mera resistencia Lo vences By mere resistance You will overcome him Be firm Que me está tirando Muy duro He's pushing me Too hard Agárrate de la roca Que es Cristo Grab yourself From the rock That is Jesus The clue Is not to move Por mera resistencia Va a huir By mere resistance He will fly away No le muestres miedo Aunque estés por dentro Con pánico Don't show him fear Even you are Full of fear No sabe lo que tú Sientes adentro The devil doesn't know What you feel On the inside Unless you show it to him Tapa tu boca Para que no te delate Cover your mouth So it doesn't give you away Si no sabes Qué hablar en el miedo interno If you don't know What to say When you're feeling Internal fear Be quiet Otherwise Put words of glory In your mouth Repite como un loro Repite como un loro Just repeat As a parrot Lo que te importa Es que el diablo te oiga Tu alma se desvanece En el miedo Pero tu boca dice Es más fuerte El que está en mí Que el que está en el mundo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Aunque un ejército Acampe contra mí No temo mal alguno Y cuando dicen la palabra El diablo se acuerda El diablo se acuerda Que palabra es verbo Que words is the verb Y el verbo que lo venció A él se llama Jesús Consumado es No le hagas promesas De amenazas al diablo No tienes que decirle Te voy a destruir Te voy a matar Voy a hacer esto Voy a llamar a papá Rubén Tú solo habla De lo que ya pasó Consumado es Tú has sido vencido Está bajo tus pies Si alguien sabe Cuánto calzas tú Es el diablo Que está bajo tus pies Si alguien sabe Cuánto calzas tú Es el diablo Porque él está bajo tus pies Versículo 16 al 19 Ya buscando el final Versículo 16 al 19 Just looking for the end Por tanto Esa frase repíteme Por tanto So let Por tanto No one So let no one Por tanto Therefore Ok Por tanto Therefore Eso significa que Todo lo que viene Está ligado a lo que va a venir ¿Estamos de acuerdo? That means that Everything that's coming Is together with what passed Debido a los seis principios Que acabamos de ver Viene el séptimo Because of all the other Six principles That came before The seventh is coming Ahora sí Síganme en su pantalla Now please follow The version Por tanto Nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto a días de fiesta Luna nueva O días de reposo Todo lo cual Es sombra De lo que ha de venir Pero el cuerpo Es de Cristo Nadie os prive De vuestro premio Afectando humildad Y culto A los ángeles Entremetiéndose En lo que no ha visto Vanamente hinchado Por su propia mente Carnal Wow Y no Haciéndose De la cabeza En virtud De quien Todo el cuerpo Nutriéndose Y uniéndose Por las coyunturas Y ligamentos Crece Con el crecimiento Que da Dios Pastor Tan raro que es Pastor What is dad So long Debido al consumado Es Because of the It is finished A esos seis primeros Principios To those first Six principles Hay un séptimo Principio Que se desencadena There is a seventh Principle That unfolds Nadie te juzgue Because you don't Fulfill Or you don't Do what other Religious people Do El último resultado Del consumado Es The seventh Result of It is finished Ha terminado La religión Con sus sombras The shadows Of the religion Has ended El consumado Es Está diciéndonos Acabó la religión The it is finished Means that religion Has been ended Terminaron Las sombras De los ritos The shadows Of the rituals Y comienza La luz De la vida And let the light Of life begin El consumado Es Acabó y sepultó Toda religión The it is finished Finished And buried Religion Es por eso Que no podemos Hacer del cristianismo Una religión Más That's why We cannot make Of Christianity One more religion No podemos tomar El sacrificio De Jesús Y volverlo Una religión Más sofisticada Que la judía We cannot Take the sacrifice Of Jesus And make it be A more sophisticated Religion That the Jewish Or the Hebrews Toda religión No es otra cosa Que un camino De sombras Any religion Is nothing else That a way Of shadows Y hay gente Que se especializa En andar en sombras And there are people That are specialists In walking in shadows Usted ha notado Que cuando usted Está en la luz Have you noticed That when you are Sposed to the light Y apagan toda la luz En un instante And you turn off The lights In an instant Usted no ve nada You see nothing Su ojo está acostumbrado A la luz Because your eyes Are accustomed to the light Pero pasan 30 segundos But 30 seconds later Un minuto A minute later Two minutes later Y su ojo comienza A adaptarse A la oscuridad And your eyes Start to adapt To darkness Y entonces usted Comienza a mirar bien Y dice Allá hay algo And you start Looking better And then you can See that something Is there Y comienza Y si usted se queda En esa oscuridad And if you stay In that darkness En cuestión En cuestión de cinco minutos Usted está viendo Lo que hay en la oscuridad Y lo ve Y aprende a mirar In a matter In a matter Of five minutes You see What it is In the darkness And you learn Or you get used to it La Biblia dice Que el antiguo pacto Fue una sombra Del Nuevo Testamento The Bible says That the Old Covenant Was a shadow Of the Old Testament Cuando digo Nuevo Testamento Hablo literalmente Del testamento Que deja Alguien que muere When I say The New Testament I mean The testament Left by someone That dies La muerte de Adán Nos dejó En unas tinieblas Terribles The death of Adam Left us in darkness ¿Sabes qué es lo que Hace la religión contigo? And you know What a religion Does with you Comienza a diestrar Tus sentidos Para vivir en oscuridad It starts to Manipulating your senses And get them used To darkness Esto se hace This is done Esto no se hace This shouldn't be done Si se viste así Está en pecado If you dress like that You're in sin Si contesta como tal No es cristiano If you answer like that You're not a christian Dígale que está A su lado sombras Tell the person beside you Shadows Solo sombras There are only shadows Ahora cuando tú Tomas una persona De las sombras When you take someone From the shadows Y la pones en la luz And you take them And you expose them To the light ¿Usted sabe que es lo primero Que va a hacer? You know what that person Is the first thing That will do? Taparse He's going to cover his eyes Es por eso que es tan difícil Re-evangelizar a un religioso That's why it's so hard To re-evangelize A religious person El pastor Otavio Me enseñó así Eso no puede ser Eso no puede ser My ex-pastor Taught me this way I cannot learn anything else No, eso no puede Ni de Dios Eso no viene No, that kind of Come from God That kind of Come from God Pero déjalo ahí But let it be Ve abriendo los ojos Let it be exposed Little by little To the light Hasta que va viendo La diferencia Entre las sombras Y la luz Until he's able To determine What's the difference Between shadows And light Porque entre otras cosas Las sombras No transmiten colores Because among other things Shadows will not transmit color Variedad y variación Varieties or variations Por eso la religión Uniforma a la gente That's why religion Will make you walk Or be uniform Todos vestimos así We all dress this way Un cristiano No hace tal cosa Un cristiano Un cristiano Si hace lo otro Usted es un hijo de Dios You are a child of God Because everything Is black and white But when you come And you're exposed to light You start realizing That your brother Has different colors Than you do No hablo de color de piel Hablo del color espiritual I'm not speaking Of your skin color I'm speaking Of spiritual colors Y puedes ver Que aunque es tan diferente A ti Es tal vez hasta más santo Que tú And you can see That even though He's so different Than you He perhaps is holier Or more poly Than you Escúchame El consumado es Acabó con la religión De una vez y para siempre Listen to me It is finished Ended with religion Once and forever Si ponemos esto Como una religión Estamos volviendo A las tinieblas If we're making Of this a religion We're going back To darkness Dígale al que está A su lado La religión Ha terminado Tell the person Beside you Religion has ended Pastor ¿Qué es lo que Yo tengo que hacer? Pastor What's what I need to do? Buscar a Dios Mi hijo Y que Dios le revele Just go and find God And let God reveal to you ¿Qué ganas de tener A alguien que te diga Lo que tienes que hacer Para no tener relación Con Dios? Why do you have To have someone Telling you what to do So you don't have A relationship with God? Pastor Entonces ¿Para qué está puesto usted? Pastor So what's Your function here? Para enseñarle la luz No para crearle unas tiniebles Al estilo mío I am here to lead you To the light Not to show you Or to instruct you Into darkness On my own style Para abrirte los ojos Y los oídos I am here just to Uncover your eyes And your ears Y puedas ver a Jesús Tal y como es Y te enamores de Él And so you can see Jesus Just the way you are And you fall in love With Him Y lo sigas a Él And then you follow Him Consumado es It is finished Colóquese de pie Hebreos 12 Termino leyendo Estos tres versículos Please stand up We're gonna finish By reading These last two verses Puedes seguirlo Ahí en su pantalla And you can follow The screen Por tanto Otra vez por tanto Therefore Dice Nosotros también We're foreseeing Teniendo en derredor Nuestra tan gran nube De testigos Oiga lo que dice Despojémonos De todo peso Y del pecado Que nos asedia Y corramos Con paciencia La carrera Que tenemos por delante Puestos los ojos ¿En quién? En Jesús Diga conmigo Puestos los ojos En Jesús Y escúchame Cómo lo describe Puestos los ojos En Jesús El autor The author Y consumador And finisher Diga conmigo Consumador Say with me Finisher Diga Consumador es It is finish ¿Quién lo consumó? Who finished it? El consumador The finisher ¿Quién es el consumador? Who is the finisher? Jesús Jesús Dice que Él es el autor Y consumador De la fe It says that He's the author And finisher Of our faith El cual Por el gozo Puesto delante De Él Sufrió la cruz Menospreciando El oprobio Y se sentó A la diestra Del trono De Dios Y termina El versículo 3 Considerad A aquel Que sufrió Tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Diga conmigo Consumador es Diga mi fe Se origina en Jesús Y se cumple en Jesús Termino con esto Para tú poder vencer En esta tierra Necesitas fe Necesitas poner los ojos En Jesús La fe la origina Jesús en ti Él te pone Lo que yo llamaría El bichito De tus sueños Allí Y te dice Sueña con algo Y cuando está En tu corazón El deseo Lo que usualmente Haces es Comenzar a trabajar Para hacerlo Y el Espíritu Santo Te mira y te dice El que comenzó He that originated El autor El que comenzó La obra en ti El mismo la va a perfeccionar El autor es el mismo Consumador Si Jesús fue a la cruz Todo está consumado Es cuestión de que le creas Al autor Y que creas que él mismo La va a consumar Tu victoria es real Porque Jesús murió Consumado es Significa tú tienes Todo dispuesto en el cielo Para una vida de victoria Levanta tu mano al Señor Peace Gracias Gracias por ver el video.